Hola que tal, soy Leo Díazos para YB Ship Chess Club Bueno, nuestro amigo Freddy R. Neira nos dejó una trampa bastante interesante que ya nunca había subido al canal No sé por qué, sí la había visto, creo que muy pocas veces Pero es bastante interesante esta trampa, se llama la trampa de Blackburn del Chelin O Blackburn Shilling Tramp Shilling Trap Shilling, no sé bien cómo se pronuncia Es Shilling traducido Blackburn era muy buen jugador en su época Y él usaba esta trampa para ganar chelines rápidos Y la verdad contra jugadores no tan experimentados O puede que sean experimentados pero no conozcan en esa posición Nos puede servir bastante bien esta trampa Muy bien, la trampa se da atrás E4 E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 Nuestro amigo Freddy nos dejó esta trampa También nos dijo que le mandáramos saludos a su novio Michita Y una historia Él estaba recién empezando a jugar y jugó esta trampa contra un señor un poco más experto Así pongámoslo Donde el señor estaba bastante presumiendo con todos Y se le hizo raro el movimiento de Freddy, caballo D4 Obviamente se pierde el peón y se tiene bastante amenaza en F7 Fue lo jugado por el señor y dice No deberías dejar tus pies sueltas Ahora ve como tengo a tu torre y posiblemente a tu dama La trampa se da atrás dama G5, tras caballo por E5 En esta posición la mejor jugada es alfil por F7 Y aún así las blancas van a terminar en peores posiciones siempre Sin embargo el señor jugó la trampa, la esencia de la trampa se da atrás Caballo por F7 amenazando a la torre y a la dama Le dice, mira como tengo a tu torre Entonces, dama por G2 Torre F1, única manera de defender ahí atrás Dama por E4 Jaque Este, el señor no quiso perder a su dama Así que jugó alfil E2 Y en esta posición quiero que traten de pensar Que juegan ustedes para Bueno, técnicamente rematar completamente la partida Tómense el tiempo que sea necesario Lo mismo que hizo nuestro amigo Freddy Bueno, creo que no le tomó mucho tiempo Porque conocía la trampa Pero sí le Sí, hizo la misma jugada Caballo F3 Mate Ya que el alfil se encuentra en una clavada Nos enseña mucho que no hay que ser presumidos Cuando estemos en una posición Y también cómo evitar que nuestro oponente a veces este Caiga en trampas que son técnicamente básicas Pero no A veces no tan conocidas Esta trampa es bastante, bastante buena Se lo recomiendo tratarla Intentar Contra jugadores un poco más débiles Porque los jugadores fuertes en esta posición La mejor es C3 D3 O inclusive caballo C3 Con una ventaja blanca Ya que recordemos que mover la misma pieza dos veces Nos puede llevar a muchas desventajas Dentro de la apertura Pero sin embargo esta trampa Se suele utilizar Black Moon la utilizaba para ganar Chelines Y Black Moon era un excelente jugador Y bueno eso es todo Este soy Eliud Este fue para WBJP ChessClub Si les gustó el video suscríbanse Comenten Este no es agradezcanlo por mi Sino por Freddy que nos dejó la trampa Que yo ya la verdad No la No la recordaba Y sí Sí la había querido subir Pero ya no recuerdo Y bueno Este Otra cosa más Porque esta trampa no puede suceder en la Ruy López Porque tras caballo D4 Estamos en una variante Beard Ahora este En una variante Beard Una defensa Beard de la Ruy López Ya que este caballo ahora está amenazando Al alfil Entonces no No es posible en una Ruy López Nuestro oponente simplemente puede hacer Ya sea caballo por D4 O al regresar al alfil a C4 Y tratar de generar Ataque en F7 Tras D3 O jugar C3 En algún momento Este Pero bueno Nada más es dentro de la italiana Que se da tras alfil C4 Y bueno Cualquiera de las otras jugadas Este Capturar el caballo O jugar D3 C3 Nos puede hacer que nosotros No caigamos en esta trampa Y bueno eso es todo Soy Eliud El software WBJS Ya por fin supe Cómo hacer los videos Para cómo continuar el ajedrez Y qué estudiar Bueno ya supe cómo hacerlos Más bien no los he hecho Pero ya sé cómo hacerlos Me tardé dos semanas pensando Pero espero que ya sea El siguiente video que subamos Muchas gracias Este Les pido que si el audio está desfasado O los movimientos se hacen antes Y mi voz continúa Por favor me avisen Este No sé si tengo que limpiar mi computadora O resubir el video Pero bueno Muchas gracias Si les gustó el video Suscríbanse Comenten Denle like Hasta luego Si les gustó el video ¡Gracias!